Ricardo, en primer lugar, pues muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al público que te sigue. Gracias por la llamada y sobre tu planteamiento yo diré unas cuantas cosas breves para que si gustas me hagan las preguntas pertinentes. Sí. Una de las peores cosas que nos podría pasar es que, además de contagiados, estemos apaleados por la autoridad. Eso sería lo peor. Bueno, yo quisiera destacar aquí, antes de señalar lo establecido por la Constitución, la política de libertad, de libertades que ha planteado el presidente de la República. ¿Verdad? Somos libres. Aún en medio de la pandemia somos libres con responsabilidad. Ciertamente la autoridad no puede, ni sobretexto de la pandemia, ni sobretexto de la pandemia, violar derechos humanos. En este momento, cualquier restricción, imposición forzosa de limitaciones a los derechos humanos, de restricciones a los derechos humanos, son violatorios de la Constitución. Porque entonces nos lleva al peor de los mundos, contagiados o enfermos, y además apaleados y con nuestros derechos humanos violados. Eso sería el peor escenario. Es bueno, es bueno precisar, la gente tiene que saber que hay una Constitución y que efectivamente la Constitución prevé, establece la posibilidad de suspender derechos humanos. Está establecido desde hace, desde el siglo XIX, desde antes, que los derechos humanos se pueden restringir o se pueden suprimir ciertos derechos humanos por cierto tiempo en lugares determinados o en todo el país. Pero, cualquier mecanismo de suspensión, restricción o supresión de derechos humanos, solo puede ser activado por el Presidente de la República. Solo el Presidente de la República está facultado, conforme al artículo 29 de la Constitución Nacional, para pedirle al Congreso de la Unión una suspensión de derechos humanos, especificando cuáles derechos humanos se suspenden, por cuánto tiempo, en qué lugares y cuál es el alcance de la suspensión de derechos humanos, mientras eso no ocurra, Ricardo, y no va a ocurrir pronto, los derechos humanos de libre tránsito, de libre tránsito, de libre movilidad, están plenamente vigentes y son obligatorios para la autoridad. Es violatorio de derechos humanos, que si yo en este momento, si yo estoy en Mexicali como estoy, pero por algún motivo tengo que viajar a Ensenada, es violatorio de derechos humanos que se me impida entrar a Ensenada, es violatorio de la Constitución, es contrario al orden jurídico, pero además es contrario a las reglas de la sana convivencia entre seres humanos. La política que ha seguido el sector salud de este país, presidido por los dos médicos, estos personajes tan conocidos, López Gatell, el subsecretario, y el secretario, se le escapa en este momento el nombre, es una política de convencimiento, de libertades, de seres humanos libres. Entonces, todos nos hemos recluido en casa, los que nos hemos podido recluir, estamos recluidos, primero porque podemos, porque no estamos, porque tenemos ese enorme privilegio de que tenemos lo necesario para que en nuestra casa haya agua y comida, lo necesario para estar aquí y salir cuando sea necesario, pero nada más. Esa es la ética de la responsabilidad que es a la que nos está llamando el jefe de Estado. Pero además, es la que establece la Constitución. Los derechos humanos, de libre tránsito, de movilidad, de pensamiento, de libertad de expresión, todos los derechos humanos están plenamente vigentes. Y yo lo celebro mucho porque lo sintetizo diciendo, qué tremendo sería que además de contagiados o enfermos, estemos apaleados o amarrados por la autoridad pública que nos representa. Ese es mi primer planteamiento. Muchas gracias, Ricardo. Y me deja leerle un fragmento del comunicado que nos enviaron de parte del Ayuntamiento de Ensenada relacionado con ese tema, justamente. Correcto. Y mencionan que para restringir la entrada a la ciudad se ponderó, dicen, el derecho a la salud sobre el libre tránsito. Dice, para disminuir el riesgo de contagios por COVID se ponderó entre el derecho a libre tránsito y el derecho a la salud en el que prevaleció el segundo porque concierne a todos los ciudadanos. Eso lo menciona Federico Luna Serrano, quien es director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, en una de las conferencias que hacen, también hacen sus mañaneras, pero cada lunes el presidente municipal aquí. Esta medida entró en vigor el lunes 20 de abril, de un acuerdo por el que establecieron lineamientos de control sanitario en Ensenada. Y de ahí para acá hemos estado recibiendo justamente comentarios de personas que han querido venir a la ciudad y no se les ha permitido. Muchos inventaban que venían a alguna situación como que ya supieron de que si decías que era algo importante, pues te daban más chance, ¿no? Y dijeron que venían a cuestiones importantes de visita y lo dejaban pasar, pero ahora ya les piden la tarjeta del INE. También hay otras medidas que estamos viendo que se quieren implementar en esta nueva normalidad, como por ejemplo que si tú, yo por ejemplo que tengo barba, si trabajo en una empresa, en una maquiladora o en una oficina de un bufete de abogados y que me la tengo que quitar. Serían las nuevas medidas que van como recomendación, pero que se están implementando cosas como si fueran ya una obligación. Entonces estamos viendo que se están tomando medidas de ese modo. También en la vestimenta, bueno, quizá algunos lugares tengan uniforme, pero por ejemplo no usar bigote o quitarte la barba en ciertas áreas, no sé qué tanto esté excediendo los derechos de las personas, ¿no? Bueno, hay que insistir, por supuesto, en las recomendaciones del sector salud. Yo entiendo ese comunicado del Ayuntamiento de Ensenada como un acto de buena voluntad para la protección de los derechos de los encenadenses a la salud. Y eso está bien, ese es un deber del Ayuntamiento y qué bueno que estén ocupados en eso. Pero además de estar ocupados e interesados en la protección de los encenadenses o de cualquier autoridad del país, de cualquier lugar del país, las autoridades encargadas de la seguridad pública tienen que tomar en cuenta que lo suyo, mientras no estén, mientras estén vigentes los derechos humanos, tienen que respetarlos. Es correcto, si yo en este momento voy, tomo mi automóvil y me voy a Ensenada, tengo derecho a entrar a Ensenada. Por supuesto, implícitamente estoy, desde el momento en que digo voy a Ensenada, estoy obligado a tomar las medidas que el sector salud está recomendando, son recomendaciones. Y yo de manera libre y consciente, por solidaridad con el género humano, con los encenadenses, con mi familia, con todos, estoy obligado a, moralmente, no jurídicamente, a respetar todos esos derechos de todos y tomar todas las medidas sanitarias necesarias. Pero no, no tiene derecho la autoridad a impedirme que yo vaya a Ensenada. Es contrario a la Constitución, es violatorio de derechos humanos. Por tanto, habría que decirle a Federico Luna Serrano que informe debidamente al presidente municipal. No recuerdo el nombre del presidente municipal, pero el presidente municipal debe tener en cuenta, cuando dicta esas medidas, cuando las propone a su ayuntamiento, a su cabildo, debe tener en cuenta que hay un orden constitucional sobre, un orden constitucional que él está obligado y que todos estamos obligados a respetar, sin perjuicio, por supuesto, de que por la vía de la buena voluntad, que es la mejor obra de gobierno, la mejor forma de gobernar, eso nos lo ha aprobado, nos lo está demostrando todos los días el presidente López Obrador, la mejor forma de gobernar es respetando la dignidad de cada ser humano, la libertad de cada ser humano, y entonces convencer, no hay que vencer a la gente, hay que convencerla. El trabajo de la autoridad pública en este momento es convencer, explicar, hasta convencer a la gente, pero no pasar por encima de sus derechos. Y esta situación ha generado una división muy marcada entre la población respecto a lo pertinente, por ejemplo, de esta medida en particular. Yo he leído muchas personas que aplauden la medida, vaya, quizá también en el sentido que menciona de la buena voluntad, pero hay también quien va más allá, ¿no? Que dicen, no, pues que los metan a la cárcel si no hacen caso, o que regresen a la gente a agarrotazos a sus casas para que no salgan, y se enojan con los que salen. También, Mexicali está viviendo una situación ahorita muy delicada, un rebrote muy fuerte de coronavirus. Muy fuerte. No sé si fue por el regreso a las actividades en maquiladoras o en industria, alguna razón ahí, que la gente en Ensenada también lo vemos en el tránsito y en las aceras y todo, conviviendo y en grupos y sin cubrebocas, muchas personas, como si nada pasara tan bien. Pero de ahí a que, pues, te agarren agarrotazos para que te regreses a su casa, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero hay quienes lo están solicitando, e incluso pudieran ser permisivos si se llegase a ser de, ah, pues qué bueno, ¿no? Aunque sea anticonstitucional o aunque sean antileyes estatales, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo percibe esta...? Mira, mira, yo insisto mucho, la labor tiene que ser, la vía tiene que ser el convencimiento y el respeto a la dignidad humana. Mientras, hay que fomentar el respeto a la dignidad humana, que es la base de todos los derechos que tenemos en la Constitución. Y lamento mucho, y habrá que rechazar siempre el pensamiento autoritarista. El autoritarismo habrá que rechazarlo siempre, hay que condenarlo. El autoritarismo es una de las caras de ese fenómeno político al que se le llama fascismo. Que ya lo vivimos en... Que ya hay, que está, y que cada, así como utilizaste hace un momento la palabra rebrote de aquí en Mexicali, en otros lugares, un rebrote del coronavirus. También el virus del fascismo está presente en muchas personas, en algunas personas. Y hay que llamarlas a la solidaridad humana, al respeto a la dignidad, a todos. A todos, por supuesto, porque el sentimiento de solidaridad está implícito en todo el orden constitucional, en todo el orden jurídico. Y todos tenemos que solidarizarnos con los demás. Pero la primera muestra de solidaridad es respetar los derechos de todos. Esto de que vamos a golpear a alguien porque no entiende, vamos a encarcelarlo, a multarlo, porque ejerce un derecho, es completamente incorrecto. Es condenable y el primer deber de la autoridad pública es gobernar a seres humanos dignos y libres. Porque, bueno, respetar, gobernar a un pueblo con el garrote en la mano es lo más condenable que podemos hacer. En este momento, bueno, pues ya vemos que una parte del mundo quiso recurrir, en algunos lugares del mundo los gobiernos quisieron recurrir al estado de sitio, a la suspensión de derechos humanos, y no les da resultados, no sirve. En México tenemos también muchos problemas, pero no tenemos, en términos generales, gente apaleada. En algunos lugares, por fortuna de excepción, hay gente que está siendo violado sus derechos humanos, pero por fortuna no es la mayoría, gracias a que la política del presidente ha sido gobernar a seres humanos libres y conscientes, y hacer llamados constantes a la solidaridad, y por supuesto a quedarse en casa, a no viajar, hasta que pase este momento tan aflictivo, tan aflictivo del género humano. Este es algo que nos aflige a todos, y pues yo cerraría esta intervención diciéndote, Ricardo, además de enfermos y contagiados, no queremos estar apaleados, ni encarcelados, ni castigados, ni multados por nuestros representantes, que son el gobierno, que son los presidentes municipales, la policía, los gobernadores, no queremos eso, queremos gobernadores dedicados íntegramente a la labor de gobernar a seres humanos libres. Eso es gobernar. Apalear a seres humanos no es gobernar. ¿Cómo visualiza usted los próximos meses o años en este escenario? ¿Cree que va a haber algún cambio, que se vaya a proponer alguna iniciativa para modificar alguna ley? ¿Cómo, desde el punto de vista legal, cómo ve el futuro usted luego de esta situación del COVID? Bueno, yo no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que cambiar hábitos culturales, hábitos culturales, fórmulas de convivencia. Y, bueno, después de que aprendamos a vivir en solidaridad, en vivir en mayor solidaridad humana, entonces habrá que legislar. Yo espero que los creadores de leyes, los congresos estatales, los ayuntamientos, los gobiernos en general, no caigan en la tentación de hacer esos hipopulismos fascistas de someter a la gente al garrote. Eso no. El castigo a los seres humanos para esto, no. Los castigos solo son para las faltas muy graves o para los delitos y ya están previstos en la ley. Necesitamos gobernantes, Ricardo, mucho más eficientes que tengan bien guardado allá el garrote en algún rincón donde no tengan que usarlo durante todo su periodo o solo usarlo por excepción. Los garrotes para gobernar a seres humanos libres en épocas de pandemia no sirven. Los gobernantes tienen que darse a la tarea de convencer, de hablar con las personas y sobre todo, Ricardo, de poner el ejemplo, el ejemplo de solidaridad humana que es el único que rinde frutos. El ejemplo de honestidad, de honradez, de solidaridad, de renuncia, de renuncia a los privilegios que los gobernantes suelen tener, gobernantes que suelen vivir extraprotegidos, sobreprotegidos, ellos, para gobernar a pueblos desprotegidos. El llamado es a la solidaridad humana y no a crear leyes represivas. No sirven, las leyes represivas no sirven. Yo por eso celebro mucho el criterio del presidente de la república que hace constantemente llamados a todo el mundo a que se den cuenta de que somos seres humanos libres. Habría también que hacerle un llamado fuerte, Ricardo, a los dirigentes empresariales. Los dirigentes empresariales que ejercen una fortísima influencia sobre miles, sobre millones de seres humanos en el mundo, ejercen un poder más real que la policía, más real que los gobiernos municipales, más concreto que los gobernadores y que el presidente y que las leyes. Ejercen el horrible poder de dejar a los trabajadores en el desamparo cuando por cualquier motivo les niegan el salario, les restringen el salario, se lo recortan, los corren bajo cualquier pretexto baladí. Habría que hacerles llamado también a que estén conscientes de que el poder empresarial, el poder patronal es un poder más fuerte sobre la gente, sobre los seres humanos que el poder de la policía. Y entonces habría que hacerles un llamado también a que el poder empresarial, el poder patronal sea vigilado estrechamente por el poder público, por el gobierno para evitar abusos. Y también se me vino a la mente la importancia de que conozcan la constitución, suena un poco ridículo, pero los legisladores, ya vimos un ejemplo de lo que pasó recientemente, ¿no? Con esta reversa en el Tribunal Superior del tema de la famosa Ley Bonilla por uno que dijeron con desconocimiento a lo que argumentaron los magistrados ahí de la propia constitución, ¿no? A la hora de meter iniciativas nuevas. Sí, la palabra desconocimiento que usaron, que usó la Suprema Corte, no la usó en el sentido de, no sabían lo que estaban haciendo, la usó en el sentido de desacataron y deliberadamente atropellaron la norma constitucional, los derechos de las personas, los derechos políticos de los electores, conscientemente cometieron ese acto de violación a derechos humanos, al orden constitucional, a las reglas de convivencia. Por eso la Corte fue tan severa con este grupo de bandoleros, perdón por usar la palabra bandoleros, pero el grupo de gente que atropelló el orden constitucional, el grupo de diputados que con el gobernador Kiko Vega operaban y luego el grupo de diputados que llega con el gobernador Bonilla y ante la complacencia de ambos gobernadores, pues cometieron un acto de atropello al orden constitucional, a las reglas de convivencia y habría que hacerles un llamado pues a la solidaridad humana también, desde luego, porque finalmente es un problema de solidaridad humana, de conciencia colectiva, especialmente en estos tiempos de aflicción de todo el género humano en todo el planeta. Muy bien, bueno, pues creo que con eso ya le dimos la vuelta al tema, no sé si se nos va por ahí algo, algún comentario relacionado con cómo califica o cómo ve lo que se ha estado haciendo aquí en Baja California que menciona al gobernador Bonilla y la gente que le acompaña, ¿cómo lo ha visto este gobierno? Pues un gobierno desorbitado, el gobernador Bonilla encabeza a un grupo de gente o parece ser cabeza, quién sabe lo sea realmente él o no, pero hay alguien ahí en el, hay un virus en el gobierno de Jaime Bonilla, un virus que no es el COVID, que es la ambición de un grupo de gente que lo rodea y quién sabe si será él mismo un virus de aprovechar el poder público para los negocios privados, esa es una de las cosas más condenables que se puede hacer con el, con el gobierno en la mano, esa es mi opinión. Muy bien, pues licenciado, muchas gracias. Un gusto saludarte, Ricardo, estoy a tu disposición. Bueno, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego, a tu público, también un saludo muy afectuoso. Gracias.